Soy estudiante de licenciatura en educación infantil, voy en segundo semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina, en la sede de Bayoultara. En este momento me encuentro en mi casa, por varias razones, y aquí desde la comodidad de mi casa he podido continuar con mi proceso educativo. ¿Cómo ha sido eso? Yo como estudiante venía asistiendo a clases presenciales y de un momento a otro cambiamos a clases virtuales. Gracias a la universidad esto ha sido un proceso muy sencillo. ¿Por qué? Porque me ha brindado las herramientas necesarias para que no sienta este cambio tan drástico. Me ha dado el acompañamiento necesario, tengo la comunicación directa con los maestros, he podido continuar con mi proceso y he podido continuar con el desarrollo del currículo académico. Hasta el momento no he tenido ninguna dificultad en el proceso y realmente agradezco mucho eso a la universidad. Muchas gracias.